Durante la noche de este martes se registró una intensa movilización luego de que un hombre perdiera la vida tras ahogarse en una alberca en un centro recreativo ubicado en la sección segunda del municipio de Zacatelco en el estado de Tlaxcala, al punto acudieron elementos de la policía municipal así como cuerpos de emergencia de la Cruz Roja quienes intentaron brindar los primeros auxilios a la víctima, sin embargo minutos más tarde confirmaron su deceso por lo que personal de la Procuraduría General del Estado arribó al lugar para iniciar con las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. Un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta fue atropellado y murió en la avenida nacional a pocos metros de llegar a la avenida Las Torres al sur de la ciudad de Puebla, la víctima fue embestida por un automovilista de acuerdo con las primeras versiones, tras el percance testigos realizaron un llamado de emergencia por lo que minutos más tarde arribaron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona en tanto personal de la fiscalía, realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo. En la colonia Lomas del Sur en la ciudad de Puebla se registró el hundimiento de un vehículo el cual cayó a una zanja que de acuerdo con algunos vecinos de la zona incrementó su tamaño tras las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas en la capital poblana, sin embargo la falta de señalamientos y el encharcamiento de las calles provocaron que este automovilista quedara varado en este hundimiento. La tarde noche de este martes, el conductor de un camión de pasajeros chocó con una guarnición del camellón lateral al salirse de la autopista México-Puebla a la altura del puente de la María, esto ocurrió luego de que perdiera el control y derrapara por el pavimento mojado, por fortuna solo se registraron daños materiales. Eduardo Quiterio, Noti13